Música Me fascina que suene fuerte la música la motiva Poca ropa pero el uso es llamativa Que bien se ve, quiero hacerle lo que pida Que bien se ve Y cuando baila lento ae 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 Cuando toco su cuerpo ae 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 Ay ay ay, mami dime si no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Y cuando baila lento ae 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 Cuando toco su cuerpo ae 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 Ay ay ay, mami dime si no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Pégate más, pégate Duro pa' que sientas la dosis Y ahora prepárate Solo tiro una voz ese Y sigue y anímate Lo que quieres o inconoce Y es que yo bien lo sé En lo oscuro tientame y déjame loco Que después te pido otro poco Si se pone salvaje la domo Del pelo yo te tomo En medio de la pista te robo Solo para provocarte y así lento te como Quiere duro se lo doy Y con más calor que el sol Pide rápido, full Pide lento, slow Quiere duro se lo doy Y con más calor que el sol Pide rápido, full Pide lento, slow Cuando toco su cuerpo Ay, ay, ay Mami dime si no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Y cuando baila lento Ay, ay, ay Cuando toco su cuerpo Ay, ay, ay Ay, ay Mami dime si no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Parte por parte darte más Castigarte, darte ya Vas a sentirte bien y vas Vas a pedirme más Y parte por parte darte más Castigarte, darte ya Vas a sentirte bien y vas Vas a pedirme más y más Una que suene fuerte la música La motiva Poca ropa pero luce llamativa Que bien se ve Quiero hacerle lo que pida Que bien se ve Y cuando baila lento Ay, 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 ay Cuando toco su cuerpo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mami dime si no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Y cuando baila lento Ay, 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 ay Cuando toco su cuerpo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mami dime si no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Y cuando baila lento Ay, 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 ay Cuando toco su cuerpo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mami dime si no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Hey, ok Este es Jack David junto a Owen La voz del perreo El nuevo exponente Jack the beatmaker Con que es frecos Otro par de Alexis Nuevamente Haciendo historia Esto es un barrio argentino Suerte Ta 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 Ta